Los Lunes de Aguas son una fiesta pagana cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, cuando el rey Felipe II ordenó que las prostitutas fueran trasladadas fuera de la ciudad durante la cuaresma. Desde entonces, cuando llegaba el miércoles de ceniza, debían irse al otro lado del Tormes, a la localidad de Tejares, donde iban a buscarlas los estudiantes cuando terminaba su exilio. Hoy se rememora el evento con una gran fiesta, en la que el hornazo se convierte en singular protagonista. Esta exquisita vianda puede adquirir diversos tamaños y formas, pero en esencia consiste en una empanada rellena de huevo y diversos embutidos como chorizo, jamón y lomo. Su bondad solo es equiparable a su aporte nutritivo y resulta imprescindible en todos los lunes de aguas. Entre las leyendas que circulan en torno a esta fiesta, destaca la figura del llamado Padre Putas, que era el clérigo encargado de vigilar y atender a las prostitutas durante su exilio. Con el paso del tiempo, este personaje se incorporó a la tropa de cabezudos, eso sí, con el nombre de Padre Lucas. Gracias. 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 Gracias.